Isaiya Pravadecha Isaiya Pravadecha Isaiya Pravadecha Zalear Pavana Mujizodvon Pratvichya Shimapuriyant Pounchekatir Hauntuka Rastroso Vujwaard Kirtlo Devache Utar Hey Able tuji khushi korong Haveta Sarveshpara Able tuji khushi korong Haveta Sarveshpara Asev na asev Sarveshpara Chivaatam Poletalo Tane mujhe Bhagwan Dishkali Mujhavulya Kandile Yek Novengit Tane mujhata Ankhala Aamcha Dhevache Kirtante Able tuji khushi korong Haveta Sarveshpara Yajnani bheto nyo Tukana kaza ni Puntu jao utrak Mujhe kaan Upte kele Hom aani dosh parihar Valiyo Tujye maaguk nai Tedna Able Haveta Mule Haveta Able 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 Tujji khushi korong Tujye Tujye maaguk nyo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 por su culpa, y al desierto de sus muertos como sus vidas, sus vidas, sus vidas, y sus vidas. Men en el caso de que sus vidas de sus vidas, sus vidas sus vidas, sus vidas, y sus vidas. en la vida, en la vida, en la vida, en la vida. y se trata de que el hombre se le ha convertido. Así que el hombre se le ha convertido en la vida de los hombres. Cuando se le ha convertido, se le ha convertido en su vida. Y se le ha convertido en su vida. Y se le ha convertido en su vida. ¡Suscríbete al canal! 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 La mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer al ser a ajustar del camino de que tu muestras y el rey y a la fuerza y la muerte y a la muerte y a la muerte y a la muerte y la muerte elao de Dios como la parte de Dios y la vista de Dios que nos haya tomado la sacrificio si quienes han tomado el息 de Dios que han tomado entonces que la vida se nos ha convertido y que la vida se convierte para que haya estado en dos llena ya devas a chilecha rector to sadan samka ame doon caronco ame tires on site que te acame pat kimones jesuno touch a mod nadwari touch a red ton amtipatka doon carland warm car box a nice or de la way un jadna jadna ame Y en el mismo tiempo, nos vamos a seguir trabajando y en nuestro camino de la vida y en nuestro camino, nos vamos a seguir en el camino. Y nos vamos a seguir en la vida, en el camino, y en la vida, en el camino, en el camino y en el camino. a mí me gusta para una no jeté na a mí de la cha jajaja amonika la canta amcan salmi don katao para mí jesu bari herón que como el de chisabros son por herón que bocson Ami, yaka rita ni, amca sacrificio adwari, amca dandanya adwari, amca sacrificio adwari, amca divita adwari, amca deva-chi shiri zan pautau. Nahi, jesu ce zagwa ami yonso, bagaar jesu ce prati ropo kakulti ce amia san saran zan ce. Sarai-chi waspa, amca ya vishanta niya al korun ku kumo korundi, sarvespara so sevak zan so jesu, deva-chi shiri zanu ya sonsaraak ayilo. Ani tane nimane apnakas kursar bali-daan zanu amca sarwune pasotu tane takasu beteile, ani yen bali-daan ame amca ngevyaan, sadans ya jesu ce bali-daan tami wanto geviyaan, ani yashen amca ngevita pavitra kariyaan. Amin. 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 Amin.